Muy buenas noches amigos y amigas de Medicina y Salud Pública. Estamos a través de la página de Facebook en directo, así que vamos a tener una oportunidad de dialogar con ustedes también, que participen haciendo preguntas. El tema que nos ocupa hoy es la importancia, el rol que juega el profesional de la enfermería en la pandemia. Por supuesto hay un rol tradicional que ha jugado el profesional y la profesional de enfermería en todo lo que tiene que ver con salud pública, pero con la pandemia del COVID, pues estamos todos mirando más de cerca ese rol y por supuesto el gran impacto que ha tenido sobre estas trabajadoras de la salud y estas profesionales. Así que hemos invitado para esta conversación a la doctora Blanca Rallat, quien es catedrática asociada de la Escuela de Enfermería del Recinto de Ciencias Médicas, esa gran institución académica. También fue directora, ex directora del programa de enfermería del Centro Comprensivo de Cáncer. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, buenas noches a todos. Muy buenas noches y bueno, coincide, ¿verdad?, esta transmisión con el día en que se alcanza ya los 100 millones de contagios de COVID en el mundo y donde también ya son más de 1,500 las enfermeras y los enfermeros que en el planeta han perdido la vida por razón de la pandemia del COVID. Así que me gustaría, doctora, primero comenzar, verá, con un análisis suyo de el rol del profesional de la enfermería en esta pandemia en particular. ¿Cuál ha sido ese rol? Bueno, yo tengo que decirte que yo me siento muy orgullosa de mi grupo, de mi gremio, porque el rol que ha ejecutado enfermería durante la pandemia ha sido uno excepcionalmente importante. Las enfermeras, como parte del equipo de salud, han jugado un rol principal en el cuidado del paciente y ellas han puesto por encima de todas las cosas, ¿verdad?, esa necesidad del paciente, han puesto por encima de su propia seguridad el cuidado al paciente. Así que como profesionales de la enfermería, ¿verdad?, como personas del equipo que están dando el máximo, yo creo que ellas han sido protagónicas en esta situación de la pandemia. No podemos ver la televisión y podemos ver cómo es que ellas están constantemente con hormiguitas trabajando para lograr que el paciente recupere y que esas familias logren ver a su familiar en buen estado de salud. Así que para mí ha sido sumamente importante el rol que ellas han ejecutado. De hecho, y de las primeras víctimas entre profesionales de la salud del COVID, cuando primero arrancó la pandemia, había enfermeras. En Puerto Rico, el número rondaba las 19 fatalidades al día de hoy. Doctora, ¿sabemos cuántas enfermeras y enfermeros han perdido la vida por causa del COVID? Bueno, en este momento yo no te puedo dar el dato exacto de cuántas, ¿verdad?, porque dependemos de lo que dice la televisión y de lo que anunció oficialmente el Departamento de Salud. Pero sí te puedo decir que muchas de esas muertes responden a la exposición. Enfermería es una profesión que está constantemente con el paciente, interviniendo, administrando medicamentos, dándole atención a las necesidades espirituales y emocionales de ese paciente y está ahí constantemente con él. Así que esa exposición, no importa el equipo protectivo que utilice la enfermera, pues va a estar ahí sin contar, ¿verdad?, de que esta pandemia nos tomó a todos por sorpresa y no teníamos, o sea, los hospitales no tienen los cuartos preparados para limitar ese contagio. Así que hemos tenido que hacer, ¿verdad?, maravillas con lo que tenemos y hemos logrado mantener, ¿verdad?, la pandemia bastante controlada en términos de hospitalizaciones. Pero sí, pues las muertes te prueban a ti y al público y a la gente. Ese ánimo y ese rol que tiene la enfermera de ofrecer el servicio, no importa qué. Inclusive, ¿verdad?, pues están dispuestas a ofrecer sus vidas a cambio de la salud de su pueblo. Claro, y a muchos se nos olvida que prácticamente ya estamos a dos meses de cumplir ese primer año de la declaración de pandemia a nivel mundial. O sea, que debe haber ya también una fatiga en todos los profesionales de la salud, pero sobre todo a las enfermeras que trabajan directamente con las personas, por lo menos hospitalizadas, con el COVID. ¿Alguna indicación, doctora, de que eso pudiese ser un factor también muy negativo o determinante en la salud de las enfermeras en Puerto Rico? Bueno, yo te tengo que ser honesta. Como ex administradora de los servicios de enfermería, yo te puedo decir, ¿verdad?, que en Puerto Rico todo el tiempo el grupo de enfermería ha trabajado con el mínimo personal necesario. Esto lo que quiero decir es que cuando suceden situaciones como esta, como una pandemia donde se requieren muchas manos para poder trabajar, pues obviamente no las tenemos al momento. Siempre se pueden contratar, siempre se puede conseguir más gente, pero la enfermera debe estar 24 horas, 7 días a la semana, doblando turno, definitivamente con todas las cosas que requieren, ¿verdad?, cuidar a un paciente con COVID, cuidar a ese paciente en una unidad de intensivo, un cuidado tan especial, tan estricto, tan de uno a uno, pues hace, ¿verdad?, que la enfermera esté cansada, tomando en consideración que nuestro sistema de salud siempre ha acogido con un grupo de profesionales, o sea, un equipo de profesionales restringidos a las necesidades estrictas del número de pacientes que tiene el hospital. No somos una clase que tiene enfermeras de más en el piso trabajando, o sea, tenemos tres por turno, cuatro por turno, y cuando la amudeza del cuidado, cuando la intensidad del cuidado es tan drástica como la de este paciente, pues tú le tienes más manos. Si no la tienes, pues viene como consecuencia la fatiga. Claro. Que es una situación del sistema, es una situación que hemos vivido toda la vida y que la pandemia lo ha traído, lo ha sacado a la luz en estos momentos. Claro, hay que señalar también una gran migración de profesionales de profesionales de la enfermería hacia los Estados Unidos continentales y el hecho de que muchas instituciones hospitalarias despidieron personal previo a la pandemia, o sea, que podemos asumir que ciertamente están sobrecargadas las que están. Quería preguntarle, doctora, que no solamente se ha puesto a prueba, ¿verdad?, la capacidad de resistencia de estas profesionales, sino también su capacidad en términos de preparación, y en eso, usted como catedrática tenemos buenas escuelas de enfermería en Puerto Rico. ¿Cuán importante ha sido eso, la preparación de nuestras enfermeras en términos profesionales para afrontar esta pandemia? Mira, las escuelas en Puerto Rico preparan profesionales excelentes, y ha sido de toda la vida. Yo considero, como ex directora de los servicios de enfermería, que he tenido la oportunidad de entrevistar a mucha gente, las escuelas preparan a las enfermeras para poder asumir responsabilidades. Claro, tenemos que tener claro que la pandemia sacó de proporción todos los posibles recursos que pudiésemos tener. Así que yo pienso, ¿verdad?, porque las escuelas están haciendo un rol sumamente importante, están preparando profesionales de calidad, están preparando todos los niveles, tenemos niveles de bachillerato, tenemos niveles de maestría, y ya tenemos en Puerto Rico un programa doctoral para preparar a las enfermeras para que puedan estar de tú a tú con todos los miembros del equipo de salud. Y yo creo que en la pandemia, todas y cada una de esos niveles, las enfermeras en esos niveles, han sido necesarias para poder manejar esta creación. Doctora, aprovecho porque también estamos conversando la coyuntura de que el presidente Joe Biden ha nombrado a una enfermera como cirujano general interina. Se trata de Susan Orcega, me parece que es el nombre, que es una enfermera especializada en enfermedades infecciosas, claro, eso es lo que quizás confirman al designado, ¿verdad?, a su designado, pero de todas maneras, es una oportunidad para mirar la importancia que tiene la enfermera, el enfermero en el cuidado de la salud y el manejo de la salud pública. O sea, ¿cómo se siente usted en ese momento, por lo menos que esté de manera interina esta enfermera? Yo me siento sumamente orgullosa porque es un gran paso que da la profesión de enfermería, porque es un reconocimiento, ¿verdad?, a nivel nacional de la importancia que tiene la enfermera en todos los procesos de salud de un pueblo. Yo me siento sumamente orgullosa porque ella puede, ella es un ejemplo de lo que podemos hacer. Y la enfermera puede hacer más de lo que estamos haciendo, muchas veces estamos limitados por el sistema, pero nosotros, el personal de enfermería es un personal de 24-7, es el que mejor tiene el panorama de las situaciones de salud en los pacientes. Y esto para mí, pues, es ayudar a que se visualice la profesión, ¿verdad?, ante el pueblo, ante los otros profesionales y ante la nación, como que somos necesarias, tenemos las capacidades, tenemos los conocimientos y podemos hacer el trabajo y lo podemos hacer con excelencia. Claro, eso lo ha reconocido hasta la revista Times, ¿verdad?, donde ese personal de primera línea ha sido el personal o la persona del año para muchas entidades a través del mundo. Y hay muchos reclamos también de organizaciones para que se reconozca, ¿verdad?, la importancia de la enfermera en tratar de paliar la pandemia y que además se le den los recursos. Pregunto, doctora, que a la par con ese reconocimiento, si entiende que hay la retribución adecuada, hay el equipo protectivo adecuado y tienen las condiciones adecuadas las enfermeras y enfermeros para hacer ese trabajo. Bueno, yo te diría que el equipo está, que tengamos el acceso, probablemente, pues, algunas instituciones tendrán mejor acceso que otras. El personal de enfermería está 24-7 y requiere acceso a ese equipo constantemente. Y tenemos limitaciones económicas, sabemos que estamos de abajo, bajo la Junta Fiscal, sabemos que los hospitales están pasando por su mejor momento, sabemos que hay una situación económica en el país, pero ante esta pandemia y la seguridad que requiere la enfermera para poder seguir brindando esos servicios, yo entiendo que se necesita que nosotros le podamos proveer a este personal el equipo necesario las veces que sean necesarios. Porque no es tener el equipo, yo tengo un equipo protector para trabajar hoy mis ocho horas. Es que si yo requiero, porque hubo un riesgo de contaminación, le quiero cambiar, me tengo un segundo set de equipo para yo poder utilizarlo. O sea, que la accesibilidad va a depender mucho de los recursos. Ya hemos mejorado, ¿verdad?, en la accesibilidad, porque ya, pues, están llegando más recursos, hay muchas más ayudas, pero todavía yo creo que podemos mejorarlo. Todavía yo creo que podemos mejorarlo en los hospitales. Pero, doctora, las instituciones hospitalarias recibieron millones en fondos federales para, precisamente, trabajar con todo lo que tiene que ver mitigar el COVID. ¿Entiende usted que ese dinero no llegó, precisamente, para el equipo protectivo que necesitan y necesitaban las enfermeras que trabajan directamente con los pacientes? Bueno, yo no, si es noto en esta, yo no te puedo dar ese dato, porque yo no estoy dentro del hospital, ya yo no soy parte de una administración, y a mí no me cabe duda de que los administradores van a, ¿verdad?, si reciben el dinero van a hacer lo necesario para que el personal tenga lo que tiene que tener. ¿Cómo se utilizó el dinero realmente? Pues, no, ¿verdad?, siendo justa con todo el mundo, yo no te puedo contestar esa pregunta. Sí te puedo decir que cuando tú escuchas las conversaciones con los colegas que trabajan en el hospital, el acceso va a depender de la institución, va a depender de la economía de esa institución, y, pues, yo entiendo que todavía podemos hacer más. Yo creo que todavía podemos hacer más por la enfermera, podemos buscar alternativas. Si los fondos no dan, pues, buscar otros fondos, pero sí se puede hacer más. Además del trabajo con la pandemia del COVID y las personas enfermas que llegan a las instituciones hospitalarias, las enfermeras también han adoptado el rol de inmunizar a la población como parte de esta operación WERP, ¿verdad?, para la vacunación masiva, y en Puerto Rico, pues, las enfermeras también se han unido a ese proceso. ¿Qué le parece esa participación de ellas en lo que tiene que ver con el programa de vacunación? Mira, Baira, en Puerto Rico puede ocurrir cualquier situación de salud y tú vas a ver una enfermera que está ahí presente haciendo la garea. La vacunación, la enfermera ha sido fundamental en la vacunación. Yo, ¿verdad?, tengo mucho orgullo de decir, el recinto de ciencias médicas en la Escuela de Enfermería se está llevando a cabo una clínica de vacunación, y te tengo que explicar que esa clínica de vacunación se lleva a cabo con los profesores de enfermería que están vacunando y están dando clases y están asistiendo a los estudiantes en sus procesos académicos todo al mismo tiempo, ¿verdad?, con el compromiso. Lo que yo te decía inicialmente, la enfermera ha demostrado un compromiso increíble con toda la situación, y todos, academia, la práctica, todas las enfermeras de todas las instituciones, tenemos ese compromiso con ayudar. Y la vacunación, como tú has visto a través de los medios, donde hay una jeringuilla y hay una aguja, hay una enfermera. Eso no lo podemos quitar. Pero no es la jeringuilla y no es la aguja, es el conocimiento, la destreza, la capacitación, el compromiso y el deseo que tiene esa enfermera de ir allí a ayudar. De ir allí a buscar que el personal, ¿verdad?, que el pueblo tenga la salud que necesitan en este momento de crisis tan grande que estamos pasando. Así que juega un rol, o sea, si me lo preguntas así, juega un rol súper importante. Claro. Y todo el que ha estado hospitalizado o ha pasado por un centro de salud por una emergencia, sabe el gran valor que tiene esa enfermera, que es la que llega a la medianoche, es la que te ayuda a conectar quizás hasta con tu familiar, es la que te tongonea mientras te recuperas. Así que de verdad que como sociedad todos debemos rendir un gran homenaje y apoyar a la clase de enfermería en Puerto Rico y en el mundo entero, ¿verdad? No solamente por lo que hacen en cuanto al COVID, sino por su participación en todo el sistema de salud pública. Doctora, quería también que nos hablara sobre algún otro reto que tiene la enfermera hoy día, no solamente a la hora de enfrentar el COVID, sino nuestra situación en el sistema de salud público, con la situación económica que enfrentamos. ¿Cuáles son otros retos que enfrenta el personal de enfermería? Bueno, enfermería enfrenta retos en todo momento. Nosotros estamos en medio de una pandemia y se ha dado el reconocimiento a la pandemia por la magnitud de la situación, pero enfermería está constantemente sometida a retos porque en cualquier momento puede ocurrir una situación que demande de los conocimientos y destrezas del personal de enfermería y de las capacidades que ella tenga. Si ocurre un accidente en el aeropuerto y hay más de 10 personas, para nosotros es un reto porque, como te dije, la cantidad de personal que está trabajando por turno es limitada. Así que la enfermera tiene muchos retos. Una cosa muy importante que tiene ahora es mejorar su calidad de trabajo, que ellas puedan ser remuneradas como se merecen, que la academia debe seguir promoviendo, que el personal de enfermería siga educándose y adquiriendo grados más altos porque con eso mejoramos la calidad del servicio y a la misma vez la enfermera también ocupa otro tipo de rol. Así que retos la enfermera tiene muchos. Uno que yo considero, y esta es mi opinión muy personal y siempre se la traigo a mis estudiantes, uno de los retos más importantes que en este momento yo creo que la enfermera tiene y que se ha mejorado un poco con la pandemia. Dentro de todas las cosas negativas siempre hay cosas buenas. Y una cosa que trajo la pandemia es la visibilización de la enfermera. O sea, las enfermeras ahora las visualizan como parte del equipo y las visualizan como que están haciendo un rol increíble. Pero nosotros hemos estado ahí toda la vida. Antes no nos veían como nos ven ahora. Mucho de eso se debe a que a nosotras nos gusta hacer el bien y como dice el refrán, no mirar a quién, no tenemos este papel protagónico. Pero ya es hora de que ese es el reto más grande, de que la enfermería sepa que nosotros tenemos las capacidades, de que tenemos las destrezas, los conocimientos, que tenemos todas las actitudes necesarias para salir adelante y ser no lo que dicen ahora de nosotras por la pandemia, sino que en todos los momentos de la historia nosotros demostremos y sigamos siendo excelentes. Eso es uno de los retos más grandes. Ya el mundo nos vio, ahora nos toca a nosotros dejarles saber al mundo que cuando se acabe la pandemia todavía estamos aquí respondiendo por las necesidades del paciente. Para mí ese es el reto más grande que yo creo que tiene enfermería en Puerto Rico en este momento. Bueno, yo le añadiría, doctora, el que se haga la retribución proporcional a ese trabajo, a ese servicio y a esa importancia que tiene la labor que ustedes rindan. Quería comentarle, doctora, que pues estoy aquí viendo la página de Facebook, le habíamos exhortado al público que nos comentara, nos hicieran preguntas, así que si hay enfermeras ahí que quisieran hacer preguntas, sobre todo aprovechando el peritaje de la doctora Rallat, quien es facultativo en la Escuela de Enfermería del Recinto de Ciencias Médicas, pues por favor, nos los hacen llegar, vamos a estar aquí todavía unos minutos adicionales, pero doctora, usted tiene muchos fanáticos allá afuera y muchos colegas suyos o personas que le están enviando saludos y están señalando Rallat siempre muy profesional. Lo que me lleva a preguntarle, ¿cuántas personas en Puerto Rico o estudiantes de los que entran allá al recinto estudian enfermería? ¿Cómo va la proporción versus otras carreras? Bueno, ahora mismo ya te puedo decir, nosotros comenzamos este semestre académico con 76 estudiantes que se gradúan en mayo de este año. 76 estudiantes. Obviamente, la demanda de enfermería depende de muchas cosas. Yo creo que nosotros estamos preparando personal, suficiente personal tenemos la desventaja de que muchos se van en Estados Unidos, pero los que se quedan hacen una muy buena labor. Tenemos que trabajar y hablaba de los retos, trabajar con los hospitales para poder aumentar ese patrón de personal para que, cuando hablo de patrón de personal, es número de enfermeras por paciente para que esas condiciones de empleo sean adecuadas, para que ese número de enfermeras que está dando el todo por el todo, pues se sientan cómodas y descansadas. Así que, la escuela está preparando y no solamente el reciente de ciencias médicas, hay otras universidades que gradúan otros tantos estudiantes. O sea, que yo creo que si todos nos ponemos, nos unimos y hago eco de estas frases, si juntos laboramos, podemos lograr muchas cosas en enfermería y esta pandemia que ha sido tan terrible para el mundo, quizás nos ha dado la plataforma para que nosotros levantemos eso y vamos a trabajar. Doctora, precisamente la pandemia, los problemas de salud a nivel mundial, se anticipan incluso que pueden haber variaciones, que la crisis de salud pública a nivel mundial no va a finalizar pronto. Eso significa que habrá mucha demanda para la enfermería, no solo por esta situación, sino obviamente por la gran cantidad de enfermedades que padece la población a nivel mundial. ¿Por qué cree usted que no hay más personas que quieran entrar al campo de la enfermería? Esto es una profesión 24-7. sabemos que tenemos una población de jóvenes que tienen unas expectativas en los trabajos, sabemos que hay unas condiciones de empleo que todavía se pueden mejorar muchísimo más en los hospitales, sabemos que el sacrificio que se requiere de la enfermería es un sacrificio grande, tienes que dejar a tu familia atrás, tienes que dejar todo para poder dar el servicio y esas son cosas que en este tiempo el que quiera estudiar en enfermería tiene que sentir esa vocación y ese deseo del sacrificio. Yo creo que muchos de nuestros estudiantes tienen esa vocación, yo diría que la gran mayoría tienen la vocación, pero a veces el mismo sistema, a veces las mismas situaciones, el ser una profesión que hasta hoy no era muy reconocida, muy valorada, pues hace que los estudiantes o los jóvenes no miren la profesión, pero yo les aseguro desde aquí, desde esta plataforma hoy les aseguro que el ser enfermera les va a dar a ustedes, además de la satisfacción, les va a dar a ustedes todas las plataformas posibles para que usted pueda desarrollarse como profesional en cualquier lugar, en cualquier lugar. Esta doctora quiero aprovechar como dice el llamado, hay comentarios, desde la República Dominicana señalan que las enfermeras no las valoran, tanto que trabajan las enfermeras, me dice José Iván Osorio, tampoco las valoran, también nos escriben desde Argentina, Juana Vásquez, yo creo que en todas partes no valoran acá en Argentina tampoco. Bueno, ya a nivel mundial sí hay un llamado de todas las organizaciones de enfermería, tanto en Europa, en América Latina, de hecho en México, según lo que estaba leyendo para esta conversación, ya ha habido 210 enfermeras que han fallecido y 83 enfermeros, ellos lo separan, lo que significa un 19% de las muertes por COVID en ese país, que es un número bien grande. ¿Usted cree que es momento quizás de unir esfuerzos con organismos internacionales para lograr una mayor protección, mayor reconocimiento y mayor renumeración para las enfermeras? Yo entiendo que sí, yo entiendo que en la unión está la fuerza, yo entiendo que internacionalmente nosotros en Puerto Rico podemos crear unos lazos, unas conexiones donde cada país se pueda ayudar, ¿verdad? Aprendiendo una de las lecciones de nosotros posiblemente podamos mejorar todas estas cosas que están pasando, todas estas personas que están comentando, pero te voy a decir algo también importante y quiero que las enfermeras de Puerto Rico y de todo el mundo escuchen. nosotros nos quejamos de que no nos valoran, pero a veces nosotros mismos no nos valoramos nosotros. Para que nos valoren, nosotros tenemos que demostrar y esa demostración la hemos hecho ahora en la pandemia, se ha hecho antes, pero no se ha visto. Entonces hay un momento de hablar, de unir esfuerzos, de que todos juntos podamos entonces mirar y trabajar. Déjame decirte que en Estados Unidos en el 2011 se publicó un proyecto en Robert Wood Johnson donde se hizo un análisis de problemas de salud en Estados Unidos y sabes que se desarrollaron 11 metas para el 2030 para poder resolucionar los problemas de salud y en esas 11 metas de esas 11, 7 eran preparar el personal de enfermería y empoderarlo para que en el equipo de trabajo porque se reconoce que es enfermería quien puede solucionar la mayor parte de los problemas de salud de la nación y ahí estamos incluidos en Puerto Rico. Eso mismo lo podemos hacer a nivel internacional. Se puede hacer, yo creo que sí que es momento. Pues qué bueno que lo comenta y espero así que los amigos que nos han estado comentando desde otros países pues se animen y quizás puedan estrechar lazos. Acá tenemos el Colegio de Profesionales de la Enfermería y esa profesión es colegiada, regulada, por lo tanto pues ahí van a encontrar un enlace muy interesante. Pregunto también doctora la importancia de que este personal se mantenga al tanto, al día con los temas de salud pública, educación continua, esa práctica se hace o la persona una vez se gradúa de enfermería tiende a desconectarse. No, mira, la función de la enfermera requiere que estés todos los días leyendo y aprendiendo. Aparte de eso, para nosotros mantener una licencia activa nosotros necesitamos mantener unos cursos de educación continua que son requeridos por ley. Hay otros cursos que nosotras los tomamos porque nos gustan. Por ejemplo, a mí me encanta el área de oncología porque yo soy autodidacta en el área de oncología y todo lo que sea de oncología lo leo. La enfermera está constantemente preparándose porque nosotros trabajamos en escenarios donde cualquier cosa puede pasar y nosotros tenemos que tener los conocimientos para que cuando eso pase, ¿verdad? Nosotros sepamos cómo manejarlo. Así que la enfermera no se gradúa y deja de estudiar. La enfermera se gradúa y en conjunto con su paciente y ofreciendo el cuidado todos los días aprende cosas nuevas y busca y lee, claro, unos más que otros. Es una característica que nosotros los profesores tratamos de inculcar en el estudiante. Muchos estudiantes lo copian, muchos estudiantes no, pero yo te puedo asegurar que de un 100% de enfermería, un 99.5% se mantiene educado con relación a los problemas de salud del país para poder ofrecer un servicio de calidad. Doctora, dentro de toda la preparación que tienen las enfermeras, estoy segura que quizás no estaba o en muy pocos casos la preparación para lidiar con la persona que entra al hospital y está solo, sobre todo en Puerto Rico y en nuestras comunidades latinas, en toda América Latina, donde se enferma una persona y se enferma la familia porque toda la familia va al hospital a visitar, etcétera. O sea, ese proceso de trabajar con ese paciente que llega y se tiene que desconectar con el dolor de la familia de no poderlo visitar, con el dolor del paciente que fallece en el hospital solo y que no puede recibir a sus familiares y que los familiares tampoco lo pueden ver. Esa parte emocional tan dramática que ahora enfrentan los profesionales de la enfermería, ¿cómo usted lo califica y cómo se puede trabajar con eso? Mira, yo creo que dentro de lo que está sucediendo una de las cosas que debemos empezar a tomar en cuenta es ofrecerle a este personal de enfermería ayudas psicológicas para mantener esa fuerza que están utilizando para cuidar a los pacientes. Enfermería no es solamente poner la inyección, enfermería no es solamente tomar una orden médica, enfermería cuando el paciente está solo en esa habitación es el que va y le toma la mano, es el que va y ora con el paciente, hace la oración. Yo te puedo dar ejemplos de personas que me dicen yo soy atea y cuando el paciente necesita la oración, ellos oran con el paciente. O sea, enfermería tiene ese don porque yo lo veo como un don que Dios le ha dado para que pueda estar con el paciente y pueda llenar esa necesidad. Claro, jamás en la vida el personal de enfermería por más carismático, por más mejor intencionado que esté va a sustituir a la familia. Eso es una realidad. La familia es un ente sanador en este momento. De hecho, se han creado políticas públicas para asegurar que haya familiares en las unidades de intensivo, en los hospitales porque se ha comprobado a través de la literatura y de la investigación científica que ese contacto con la familia es importante. Pero en este momento de pandemia, cuando la familia no puede estar y entendemos que no pueden estar para protección de la propia familia, enfermería trata de ocupar y ejecutar el rol y yo creo que lo están haciendo muy bien. Fíjense cómo han salido pacientes que salen, lo hemos visto en la televisión, ellos salen que vencen el COVID y todo el mundo, todas las enfermeras aplauden, están porque ellas hacen de ella, ponen ese paciente como si fuera su propio familiar y eso es una característica que enfermería tiene, una característica que ha desarrollado a través de la historia desde Florencia Nightingale hasta esta época, hemos visto que la enfermera no solamente ejecuta su rol profesional, sino que también ejecuta su rol social y ejecuta su rol espiritual y asiste al paciente en todos esos mecanismos. Así que tenemos que ayudar a la enfermera porque es una sobrecarga de trabajo, no es solamente ejecutar su función profesional, sus tareas como enfermera, sino también están ocupando otro rol de suma importancia y que les lleva tiempo, les consume tiempo, les consume energía y aumentan, como estabas hablando ahorita, le aumentan a esa enfermera ese cansancio emocional porque ya no es ir a trabajar ocho horas y estar con los pacientes, es este constante demanda emocional con todo lo que le está pasando al paciente, a la familia, al médico, a los miembros del equipo porque miren, nosotros estamos ahí trabajando con el paciente pero entre nosotros mismos también tenemos nuestras situaciones que requieren que nos unamos, que alguien nos ponga la mano sobre el hombro así que hay que darle ayuda al personal, hay que darle ayuda a todo el equipo de salud y enfermería es uno de los más importantes. Quizás doctora sea momento de regresar al inicio de la pandemia cuando hubo ese reconocimiento público, hubo muchos mensajes, muchas iniciativas de dar aliento al personal médico de enfermería, de la salud, quizás es momento de casi a un año del inicio de esta pandemia o la declaración de la pandemia de mirar que están agotados y necesitan nuestro apoyo, nuestro entusiasmo, necesitan nuestro cariño, nuestro reconocimiento y vamos a tener que buscar formas creativas, doctora, de poderlo demostrar. Así que como agenda dejo en este chat aquí que ya va por veintipico de comentarios que por favor sugieran formas en que podamos dar ese aliento al público en general a toda la clase de enfermería del planeta que a través de esta comunicación doctora con usted pues creo que se podría beneficiar para finalizar doctora algún mensaje a nuestras enfermeras y enfermeros en Puerto Rico ya a tantos meses de la pandemia. Claro que sí. Yo quiero decirle a todos mis compañeros y colegas en este momento gracias por la oportunidad Mayra pero quiero decirle a todos ellos no 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 se desanimen sigan demostrando que ustedes son los mejores sigan demostrando con calidad el servicio que dan que con pandemia o sin pandemia el mundo está reconociendo que nosotros somos necesarios y eventualmente vamos a lograr los cambios que se requieren para que esas condiciones de empleo sean mejores. Yo como ex administradora de los servicios de enfermería estoy consciente de que hay unas hay unas necesidades que tiene la enfermera y enfermero en Puerto Rico y sabemos que las tenemos que trabajar pero tenemos que unirnos como usted bien dijo hace unos minutos para buscar esas estrategias creativas que nos ayuden a los enfermeros así que yo les pido a todos ellos que las compartan a través del colegio a través de las escuelas que podemos hacer ahora con esto de lo virtual nos podemos reunir desde las casas y no nos tenemos que mover podemos hacer grupos de apoyo podemos hacer grupos donde podamos discutir las situaciones y buscar alternativas no se dejen vencer yo sigo pensando que somos que somos de los mejores somos lo máximo mire doctora pues quería compartir los mensajes que han llegado hace un minuto Leti Santana dijo enfermería es el corazón Angelo Jiménez dijo que la falta de equipo para intervenir con los pacientes es graso de eso hablamos también Madeline Colón Cortés que con la pandemia nos certificamos virtualmente sobre el COVID-19 que fue algo que hicieron todas las enfermeras y enfermeros y Josefina Cáceres dice yo soy saludrista y como la colega me imagino que se refiere a usted cada día estoy buscando leer que sea un beneficio de la colectividad y excelente profesional le dice Sherry Pereira saludos a la doctora Blanca Rallat así que doctora muchísimas gracias ha sido un placer compartir con usted gracias a ustedes por la oportunidad y sigan sigan hablando de enfermería porque enfermería digo yo estoy enamorada de mi profesión así que todos somos buenos así que para adelante muchísimas gracias y gracias al público que nos acompañó desde República Dominicana Argentina y otros países y también nuestro público aquí en Puerto Rico estamos precisamente para continuar el diálogo sobre los temas importantes de salud pública y sobre todo en términos del COVID-19 y esta pandemia así que muchísimas gracias ya saben el rol de la enfermera y el enfermero el profesional de la enfermería es sumamente importante no solamente en la pandemia sino en el manejo de nuestra salud a nivel global así que muchísimas gracias compartan este vídeo le dan like a nuestra página y nos siguen en todas las plataformas bajo arroba revista MSP buenas noches buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!